llegamos que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más que chicanora bien lavadita bien no hombre me bañaron porque ando tomando ustedes son pura mierda muchachas porque yo les dije con una cerveza que uno se tome ya lo quieren bañar a uno la persona me está preguntando que quiere ver este vídeo donde yo le estoy entregando el dinero a cummes y aquel y no le envió uno así como yo hago pero ella me escribió ayer una noche me dijo mire mejor necesito ver este vídeo donde usted está entregando el dinero a cummes y aquel y me dice o sea que como tal vez pensará que yo me lo voy a estar después de grabar un vídeo y se lo puede enviar y no puedo decir que ya me lo entregó usted sabe muy bien que ya se lo entregué ahorita solo me falta la calle vamos con la calle vamos a entregarle lo que es una ayuda pero viene tomada yo no vengo tomada yo vengo de goma de goma vengo de goma ahí si viene bola bueno viene tomando pues no bola bola si no porque se anduviera cayendo viene tomando a mí me invitaron una cerveza segura yo de mi piso no voy a tocar ah no buenos días esperate choca el que choca también anda tomando mira buenos días hay verduras hay verduras hay verduras verduras eh quita tu pepino hay verduras verduras frescas buenas tardes buenos días buenos días buenos días buenas noches qué lindo buenas buenas hoy amanecí mariposa 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 ronro amanecí como un capullo como un pez en el agua buenos días buenos días mira que yo vengo aquí por un motivo de que una suscriptora me mandó un dinero para usted ah primero me mandó un dinero para comer para usted y para mí ah a él me mandó 200 dólares ah y para usted me mandó 100 qué bueno y para mí me mandó 50 ah que bendición va a ser aquí tengo el dinero se lo voy a entregar esta tarjeta está de ahí la nora esta tarjeta tiene la nora y miren la nora que que recio no la mira algo como la mira usted 4 5 6 7 7 y hace más 60 se llama Ana Morales ay ay muchísimas gracias a Ana Morales sí yo también ya habría hablado con ella verdad pero me pidió el número de la nora no 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 pues muchísimas gracias ahí a Ana Morales por esta gran bendición que nos ha enviado verdad a los tres ya que pues tanto Cúmes también pues yo sé que ahorita también él está pasando un proceso difícil verdad y pues pero Dios sabe cuando pues nos echa su bendición y pues gracias también por apoyar ahí a Nora ya que ella pues también me apoyó bastante la verdad que mucho verdad lo que fue cuando fue mi parso hijo de ella fue la única que estuvo ahí conmigo entonces yo le agradezco de todo corazón por la ayuda que le ha dado a ella también que Dios se lo multiplique y por la ayuda que le envió a Pumes también verdad y créanme que yo lo hice de todo corazón si yo sé muchísimo si yo sé muchísimo yo la verdad yo amo ese bendición si nos dimos cuenta también su sobrino voy a estar agradecida con usted de por día también por no llores por eso verdad porque ninguno de mis hermanos ni mi mamá nadie estuvo ahí conmigo pero Diosito lindo le mandó una persona de buen corazón yo lo hice de todo corazón este bueno ¿cuánta entrega? bueno Katie yo también tengo una entrega para usted es de María Lucía la misma persona que mandó lo que es este mil quetzales para Nora que yo le hice la entrega a Nora entonces también mandó mil quetzales para usted y 140 para su papá entonces no sé si yo lo comíste ahí pero viera que mi papá está algo enfermo oye no mucho que quiera levantar ahorita que está malo el estómago oye aquí tiene una chivola ayer lo encontré yo allá del canto pensando yo si no lo llevaba mejor a ver acá tiene no pues si usted quiere pues vamos donde está sería bueno sería bueno antes de que pueda pasar a mayor cosa aquí se resiente como una chivota casi similar al que tenés con la boca está aquí ve y se queda viendo el dinero te va a dar la Kaylee piso también para los dos Bush dos Bush dicen mire Kaylee a ella le gusta estar presente para decir si de ella tiene no ajá si la cabal digo para que vine yo porque en primer lugar pues sin querer queriendo pues mire que están ahí soltando las varitas ahí me estoy ahorrando una quinceana de gasto o sea que no le damos gasto oiga que palo se quiere amarrar mire p*** mire Kaylee esa parte es una ayuda para ella mire yo no tengo nada pero no es una buena moto mire va a ganar una buena moto es que más quiere mire ella tiene una buena casa la casa vale más que la moto tiene un buen terreno tío ella también tiene un buen terreno buena mujer tiene una buena gorra una buena mujer jajaja jajaja venga la buena mujer pero mire mire para que le de más joder tiene una buena mujer mire 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 hoy la Kaylee se va a comer carnita Bueno, a María Lucía le voy a hacer la entrega a Kaley, de dos mil quetzales, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diego. Entonces, como está comentando Kaley, de que Don Roberto no está bien ahorita de salud, entonces son 140 de él, entonces, no tengo sencillo. ¿Va a dejar de los doscientos? No sé, tal vez tiene ahí 60 de... No, me dejás el hombre. ¿Sesenta vueltos? Para acá, 60 vueltos, cabal, cabal, cabal. Entonces, aquí está, mire Kaley, le da los 140 a su papá y agarra los 60 a usted. Entonces, María Lucía, muchísimas gracias y pues ya le hice la entrega. No, no, le dio 300 dólares para Marvin, no va a trabajar. Aquí lo perro. Para acá, mire. ¿Qué puta madre viene aquí, mire? ¿Cómo se llama? María Lucía. Muchísimas gracias también ahí a María Lucía por esta gran ayuda que me han enviado. Que Dios la bendiga grandemente donde quiera que se encuentre, que le provea vida y salud, que es lo más importante. Y le multiplique lo que me han enviado. Y también a doña Ana Morales, que le envió a Cume, a usted y a mí también. Y muchas gracias por lo que también me mandó. Gracias. Yo sé que nosotros no lo vamos a pagar, pero ahí está un día. Yo lo voy a pagar. Marvin, que sigue esperando. No lo vamos a darle a Marvin, nadie quiere. Más que todo, pues con los niños también, porque ellos ganan. Gracias también para que hice esa donación así, pues. Dios sabe que estoy en una crisis tremenda, va. No me ahorro una mi quincenita. Mira, pero para qué más, hasta ahora su... ¿Cómo está? ¿Qué responsabilidades tiene él? Ni una responsabilidad tiene su cargo. Ya le vio la foto. Solo la mujer nada más que tiene. Ajá, pues hay que darle con hija. Es problema de él. Y ya vio, dice que se va a ahorrar una quincena y trae hasta un cuento que hay que firmar y todo eso. Y para los que miren, miren cómo vengan. Mire, Kenny, cómo anda con las botas, anda, miren. Con botas, gracias a Dios, que me la regalaron. Pero no están haciendo el tenis todo rompido. Está humillando. Ah, vos estás hablando. Pero él, él no tiene. Es cierto. Y yo tampoco lo tenía, y me la regalaron. Mentiroso. ¿Qué crees de eso, Kaylee? ¿Quién te la regaló? Si no, me la habían regalado, pues. Ah, ¿sabes qué dice él? Descalzo en Berguilera. ¿Barvin? ¿Ah? ¿Quién te la regaló a él? ¿Quién? La Karina. ¡Ah! Déjate a ganar tu madre. ¡Para la tuya señora! ¡Para la tuya señora! Sí, la va, porque yo no tengo que ver, y vos no te la empujas a ver. Yo no estoy sacando ni verga. Y vos me la sacaste primero, ¿sí o no? Entonces, ¿quién te está mencionando? ¿Quién te está mencionando? ¿Para adentro, mamá? No, 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 no. No, 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 no. Le voy a ver, me la voy a ver. Vaya, a ver. A ver dónde no lo oigan. Ya se pelearon con... No, que arroz. Un dulce. No te comeres. Un dulce. Cabal. De que pasa es que ahí está la nena, para que no escuche eso, como es el papá de Abusir. No, es que de que pasa es que le está faltando el respeto a mí, güey. ¿Qué te digo, pues? No, 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 no. No, no, no. Pero yo no te estoy sacando tu mujer, tu novia, ni las caseras que tenés, men. Qué puta, yo sé, mi vida, mi vida, mi vida, men. No me ando metiendo en tu puta vida tuya. Ahí estamos todos. Ahí estamos, pues. Vaya, vivo. Vivo, pues, manje. Por respeto, acá hay que estar alegando que le hacer mal para el bebé. No, es la Kaylee. No, yo lo que le digo, no, Harry le digo para el bebé. A la Kaylee le da igual lo que no quiere escuchar. ¿Quiere la trompa, papá? Más bien está enojado, Kaylee, por qué? Quiere defender a su esposa, va a defender a la hija. Vaya, pizarra. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Denle 210 por su bush. Es tu perrito. Mira, mire. Mola en la bota, Marga. Esto tenés que morder. Y la que tiene que alegar es ella, porque es la mera, mera. Tiene que defender a la corona. Pero ella se queda callada porque es humilde, es tranquila, es calidad al 100. Me llega a Kaylee, me llega. Por eso yo la quiero mucho a la Kaylee. Y cualquier cosa, ay Dios, con la Kaylee. Ahí está. Ahí está. Y tiene que pasar con la Nora primero. Pues sí, primero me tienen que echar verga a mí. Mierda. Cualquier cosa, si vos querés meterte ahí con la Kaylee, me tenés que pasar con la Nora. No, no, ella está diciendo. No, no, ella está diciendo. Yo no voy a dejar que la Kaylee le hagan algo como puto. Mayormente mi bebé que está ahí adentro. Tu sobrino. Tu sobrino. Lo quiero mucho, ¿sabes? Pues sí, pero de cariño, no de sangre. Sí. No, no, así lo dice ella pues. Y ahorita sí, mire Kaylee no puede entrar a ver a su sobrino literalmente porque mire cómo anda. Mira pues, mire cuando se pone la bola. Quiero a mi sobrino. Gracias, mire. Gracias, mire. ¿De qué digo tú? Que se entierro. No, gracias a Dios no. Ah, está bien, gracias a Dios. Pues sí. Me gusta, lenito, me gusta. Y saben una cosa, yo si volviera a repetir, lo vuelvo a apoyar a la Kaylee. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué p***. De ahí le da el sábado descanso a Wilder, agarra domingo y lunes y parte. Ahí le aprovecha, celebrando va. Gracias a la Kaylee, el sábado hace pasado cuando... Hace pasado. El sábado hace pasado. El sábado hace pasado. El sábado hace pasado. El sábado hace pasado. Mira, Kaylee mire, dice. Dice, yo le digo, yo regañé a la Nora. Nora, ¿por qué viene bola? Imagina si va a traer una ayuda ahorita. Le digo, ¿por qué viene así? Yo no vengo bola, vengo tranquila. Aquí llega. No se tropeza. Hace la Nora, mira pala. Si no la derramo se cae. Me corté. Me tropecé. Ya tropecé. Solo que a Cume no se lo entregue así como anda toda mojada. No, pero, o sea que... Lo bueno es que Pegray salió ya con eso, Kaylee. Y sabe, la persona quiere ver este video. Dice, más que todo, era que esa persona se comunicó conmigo también. Dice, cuando iba a venir uno ahí vendiendo panitos con el chonín y todo. Ah, sí, a mí me dijo, yo quisiera hablar con Mario. Pero para decirle sus verdades. ¿Vale, dale mi número? No para que le compraran pan. Sí. Es que el pan quiero, Mario. El pan con precio tengo algo, eh. Ella tal vez se va a patrocinar el pan, pero cuando vos ya estés así, mira Mario. Hasta el café van a dar, mira hasta usted, vos ya está malito. Hasta sopa lagis, eso. De ahí lo vamos a chicar. No, porque el güero ya dijo que el día que Mario se muera, le van a meter los dos dejo en el culo. Ah, la madre que nada ha visto. Dice que me va a mandar hacer una caja solo de bush. Así estás diciendo el vividor de vuelta. Como era feliz. Como era feliz. Mira, como vi ayer un meme, yo dije, ah. Yo viendo la foto que me pusieron en el altar y vi que me pusieron agua ardiente y eso fue lo que me mató. Están las fotos. Así va a estar Marvin. Le van a poner el altar bush y la caja de bush. Y una pipa aquí con bush. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo lo normal. Allá me la encontré, yo, vos, ¿qué onda? Pone a su bush para ver la novia. ¿Y si que está tomando? Y mirame y dicen, aquí hay. El piso que no era mío, era él aquello. Ah, de hecho andamos farboneando ahí. Si yo andaba caso pues no entrego la ayuda hoy pues, mira. Anda, ya está. No, no, no. Ahí está su hermano. ¿Cómo pucha? Ahí está su hermano. Pero es responsable. Le entregué la ayuda. Usted sabe que en veces, como dice este dicho o no se ha dicho esta palabra, en veces la familia es un refugio para la tormenta y en veces la familia es la tormenta misma. Bueno, entonces ahí agradeciendo a la persona, dos suscriptoras que contó el papel. Que pues gracias a Dios, una gran bendición para Kaylin. Sí. Ahí sí que. Ya no hay pan. Ya no hay. Ya no se ahorra. No, Kaylin. No le conviene. La intención era bueno. Para otro día, Kaylin, gracias. No, no, no. A Kaylin hay que aceptarlo. Ella es bien buena onda con uno, porque uno en veces viene a trabajar o más de algo, hacer algo aquí a la casa. Y ofrecer fresquito y todo. Mira, el primer día nosotros no nos imaginábamos de que Pucchica nos iba a regalar huevito y todo verde. Ahí está. Hasta la Nora le ha regalado. Sí, no. O sea, Kaylin hay que aceptarlo. O sea, tanto como el grupo, pues es buena onda con ella y ella también es buena onda con nosotros. Bueno, tenemos nosotros, pero también compartimos. Es cierto. Esa no hace la sobría a Kaylin. No. Pero mire, Kaylin, a este se nota no le va a dar nada. Sienta, anda pidiendo que le invite, dice.